La consulta de planificación familiar del policlínico Ernesto Guevara del municipio de Niquero incrementó en los últimos meses la cobertura de métodos anticonceptivos, una estrategia que regula la posibilidad de embarazos en correspondencia con las expectativas de cada familia. Todos los meses nos están entrando los mismos tabletas, las vacunas que tenemos de un mes, de tres meses, y ahora los dispositivos intrauterinos que contamos con varias T todavía aquí en la consulta. La consulta de planificación familiar es lunes, miércoles y viernes aquí en la mañana en el policlínico, los demás días son en labor de terreno, los consultorios médicos de la familia. Hemos logrado que vengan las mujeres no solas, sino ellas están acudiendo con su pareja. La consulta de planificación familiar cuenta con especialistas que orientan a la familia y ofrecen alternativas para evitar embarazos en adolescentes. Desde esta consulta nosotros estamos trabajando directamente con las adolescentes y las estamos priorizando en cuanto a la cobertura de los métodos anticonceptivos que entran al municipio. Ellas tienen que venir acompañadas de un tutor legal a la consulta, ahí se les explica los riesgos y beneficios que tienen de colocarse un método anticonceptivo. También desde esta consulta la llevamos hacia las áreas de salud, en las comunidades donde tenemos mayor incidencia de embarazo en la adolescencia, también llegamos hacia los centros educacionales donde mayor incidencia tenemos con promoción y prevención de los métodos anticonceptivos que tenemos y de las consecuencias que puede traer un embarazo en la adolescencia para todas estas pacientes. En el 2023, el municipio de Niquero reportó 99 embarazadas adolescentes en el año, cifra que representa el 26% del total de gestantes captadas. Las estadísticas del programa materno infantil ubican al territorio de Niquero, entre los municipios granmenses con mayor índice de embarazo en la adolescencia. Por ello, la planificación familiar deviene una importante arma para prevenir embarazos en edades tempranas. Hortensia Cardellá, para el Sistema Informativo de la Televisión en Granma.